A Marco Antonio Enciso Rodríguez lo mataron porque intentó denunciar una casa de seguridad a donde llevaban y mantenían a los centroamericanos migrantes hasta que sus familiares pagaban por su rescate. Pero no sabía que la célula delictiva a cargo de ese lugar actuaba en contubernio con la Agencia Federal de Investigaciones. Fue torturado y recibió tres impactos de bala. Hoy es su padre quien enfrenta la pesadilla burocrática para lograr acreditar que es una víctima de la violencia del crimen organizado y además se toma su tiempo para investigar lo que pasó con su hijo. Para recibir los apoyos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no es suficiente con ser víctima, hay que demostrarlo. Al ingeniero Marco Antonio Enciso Rodríguez lo mataron porque le pasó algo que en este país le puede pasar a cualquiera, estar en el sitio equivocado a la hora equivocada. Es irónico, hay dinero y sobran víctimas en el país, pero la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no lo entrega. Al cierre del 2016, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral tiene ingresos por 1.593.2 millones de pesos, de los que solo han sido utilizados 169.1 millones de pesos, que equivale a 10.6% del recurso disponible. En un país en donde las estadísticas indican que en la última década hubo alrededor de 186.000 homicidios relacionados con el crimen organizado, solo han recibido el apoyo federal 668 familias de víctimas, 387 mujeres y 281 hombres. De ellas, 380 recibieron apoyos de manera inmediata, 159 fueron apoyadas con una compensación subsidiaria por comisión de delito del orden federal y 129 por una compensación por violación a derechos cometida por una autoridad federal. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no lo entrega. Gracias. 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 Gracias.